Amiga, supe que estás pololeando. Sí, sabes que estoy súper contenta porque además es estupendo. Mira, te muestro la foto. Ay amiga, el amor es ciego, pero tú no tienes por qué serlo. Anda óptica vivo por esos lentes nuevos que necesitas con tanto desespero. La vida es una sola, no te permitas ver la borrosa. En Vivo Óptica tenemos la solución adecuada para cada una de tus necesidades oftalmológicas. Recuerda que puedes pedir hora al teléfono 642-24-2410. Nos encuentras en Juan Maquena, 1004, local H, Osorno. Con Vivo Óptica, vivo y veo mejor. Te juro que esto no es para toda la vida. Qué bueno, para mí tampoco. Son grandes tiempos para cuidarse. Si tienes una o más parejas sexuales, previene el VIH y las infecciones de transmisión sexual usando correctamente el condón y realizándote el examen de VIH. Infórmate de los métodos de prevención disponibles en minsal.cl. En FonoSida, 800-378-800. O Salud Responde, 600-360-7777. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Si la pandemia nunca existió... ¿Que la pandemia nunca existió? La pandemia aún sigue. No nos confiemos. En fase de apertura, sigamos con los aprendizajes que el COVID-19 nos dejó. Ventila constantemente espacios cerrados. Esto permite el ingreso de aire fresco, reduciendo el contagio. Si la pandemia afecta a tu salud mental, convérsalo con tus cercanos. No nos confiemos. Seguimos cuidándonos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Te acompañamos con la música que a ti te gusta. Radio Sinergia. Un emprendedor lucha por sacar adelante sus proyectos empresariales. Por crear empleo y riqueza que redunde en beneficio de la sociedad. Sacrificando en muchos casos sus vidas privadas y sus recursos. Conozcamos esas experiencias en esta edición de En la Ruta de los Emprendedores. Se prende la lucecita y nosotros ya estamos al aire aquí en Radio Sinergia. Radio Sinergia 104.5 del Dial como cada día martes por la tarde con historias de emprendimiento y de emprendedores. Y por supuesto emprendedoras aquí en La Ruta de los Emprendedores. Después su programa dedicado al emprendimiento. Decimos siempre, pero yo quiero hacer siempre, cada día martes, el énfasis en que es dedicada a la experiencia de emprender. Es la idea, la de compartir experiencias de emprendedores de todo tipo. Para usted que a lo mejor está pensando, pegarse un saltito, emprender, no solamente en un negocio. Y de eso queremos hablar hoy día. Que ser emprendedor no requiere necesariamente buscar una retribución económica o financiera a cambio. También se emprende en actividades de, podríamos llamar, de beneficio, de ayuda social. Fundaciones, por ejemplo, movimientos y otro tipo de organismos en los cuales, los cuales también requieren una creación, requieren también una estrategia, requieren en definitiva la misma, el mismo ímpetu y pasión por parte de un emprendedor que los lleva adelante. Y es el caso que nos convoca este día martes, martes 13 además. De buena suerte, no vaya a pensar que es de mala pues. De buena suerte. Para hablar de esto, y hoy día de un temazo, que es el de la equidad de género, estamos con una amiga personal mía, les comento. Aprovecho de saludarla a la distancia porque ella está en Concepción, Paula Cifuentes. ¿Cómo estás, Paulita? Bien, Rodrigo. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias. Aquí, pasándola. Bien, con todos nuestros auditores como siempre, súper, súper bien. Además, haciendo este programa que siempre es un lujo de programa y además un tremendo gusto poder compartir este tipo de experiencias. En honor a la verdad, yo les comentaba que nos conocíamos con Paula, fuimos compañeros de universidad, pues. Los dos somos periodistas del mismo curso. Entramos y salimos el mismo año juntito, Paula, ¿no? Exactamente. Y aquí estamos, ahora nos gusta la magia de la virtualidad. Para que veas. Eso es lo genial. Sí, Paula, era de las primeras compañeras que tuve yo cuando llegué a Concepción, con las que nos sentábamos, me acuerdo, todavía recuerdo, año 99, Paula, hacer esos trabajos. Sí, como pasa el tiempo. Lo trabajo, como no olvidarlo. Y ahora que estábamos hablando de los hijos, ¿cuál de todos está más grande? Oye, sí, ahí vamos también. Como uno dice, en las niñas y niños vemos cómo pasa el tiempo. Increíble. Sí, pues. Así es que, bueno, yo acá en los medios de comunicación y haciendo un par de cosas por ahí. Y Paula, toda una emprendedora. Paula es la... Yo no sé si llamarte fundadora, Paula. Paula, tú me vas corrigiendo con toda propiedad. Fundadora de Empoderadas Chile y de Empoderadas Medio. Vamos ahí ya detallando qué es cada cosa, pero fundadora de ambos, ¿no? ¿No es cierto que yo, por lo que entendí, en base a la reseña que tú me enviaste, Empoderadas Medio es como el brazo medio de comunicación de esta fundación que es Empoderadas Chile, ¿no? Exacto. Nosotros somos una organización que nace hace cuatro años. Yo me defino actualmente como una emprendedora, pero una comunicadora sería. Porque además de Empoderadas, también tengo otro emprendimiento ligado al tema de las comunicaciones. Claro. Y en esa línea tenemos Empoderadas, que es como la gran casa, ¿cierto? Nuestra casa común. Y después tenemos Empoderadas Medio, que es la plataforma de comunicación que tiene distintos soportes. Ya. Donde obtenemos el portal de noticias, las siete revistas que ya llevamos a la fecha. ¿Siete? Los programas radiales, que hacemos en alianza, las secciones y además los podcasts. Y luego tenemos Empoderadas Chile, Empoderadas Lab, que es la línea asociada a consultorías, etcétera, sobre todo en temas de comunicación para las organizaciones que lanzamos hace poquito. Ya. ¿Qué es? Bueno, uno ya puede ir sacando conclusiones de qué se trata, pero cuéntanos de tu propia boca, ¿qué es Empoderadas Chile? Bueno, Empoderadas es una organización que busca posicionar los liderazgos femeninos desde las experiencias y también educar en torno a conceptos que se están trabajando, sobre todo con foco en regiones. Ese es nuestro principal rol. Y además también en esa línea hemos desarrollado, hemos entrevistado a más de mil mujeres en las distintas plataformas. También contar las historias que están desarrollando, por ejemplo, emprendedoras en distintas líneas, mujeres académicas que puedan estar escuchando, ¿cierto? Este programa y en decir, hoy sabes que yo quiero difundir mi emprendimiento, me gustaría que nos pudieran hacer una entrevista en tal tema. La idea es que desde Empoderadas la podamos visibilizar. Y en esa línea hemos desarrollado también una línea de fortalecimiento en distintos ámbitos, como por ejemplo, talleres de empoderamiento para mujeres, que también vamos a hacer online. También talleres de capacitación para organizaciones que quieran conocer el tema y sobre todo talleres en temas de comunicación personal para poder difundir la marca propia, o sea, para fortalecer el empoderamiento también de las emprendedoras. Eso lo hemos desarrollado también en la alianza con distintas universidades, ya sea en la zona centro-sur. Siempre para nosotros un desafío. ¿Qué importante además liderando este proceso desde regiones? Comentaba yo a nuestros auditores, tú estás en Concepción y desde Concepción tú vas ampliando el alcance de esta fundación a nivel nacional, ¿no? O se dedican solamente ahí a la región del Bío Bío y las cercanas, digamos. ¿Cómo ha sido la extensión geográfica de este proceso? Bueno, producto de la pandemia, esto se ha ido extendiendo, porque en conjunto con una universidad privada, por ejemplo, participamos en un programa de mentorías para mujeres. Dicimos dos talleres, un taller de empoderamiento personal y otro como de gestión de redes, que siempre las mujeres, ese es como el debe que tenemos. El tema de cómo gestionamos las redes, unas con otras, cómo encantamos, cómo podemos, por ejemplo, si me piden una entrevista, muchas veces, no, sabes que no me siento acorde. Entonces, producto de la pandemia, podemos llegar a la zona centro-sur. Claro. Pero también para el 2023 queremos prioritar también llegar a otras zonas. Hemos estado en Ñuble, bueno, Bío Bío y Araucanía. Ya. Pero si queremos seguir potenciando el desafío fuerte, es poder seguir llegando, ya sea, o sea, con contenidos y también con capacitaciones a otras zonas. Ya. Porque sabemos que hay un déficit ahí. Cuando me comentas capacitaciones a empresas y organizaciones, el proceso ocurre, para entenderlo, es como una empresa quiere, de alguna manera, actualizarse, podríamos decir, en conocimientos, contenidos de equidad de género. Y ahí recurren a organizaciones como ustedes que realizan estos cursos de capacitación, ¿no? Es más o menos así la... Exactamente. Tienen dos días de contacto. Como ya te contaba, Rodrigo, tenemos Empoderadas Medios, que es la plataforma de comunicación. Y tenemos que empoderarlas. Entonces, Empoderadas Medios pueden decir, mira, a nosotros nos gustaría, por ejemplo, difundir lo que estamos haciendo en materia de trabajo a nivel interno. O contar una historia, por ejemplo, no sé, de mujeres en rubro masculinizado. Por ejemplo, mujeres que están trabajando en el tema de agroborquilla. O que estamos capacitando a mujeres, por ejemplo, en temas más específicos. Entonces, ahí pueden sumar y nos pueden, a nuestro objetivo, poder sumar en los contenidos. Y ahí nosotros difundimos nuestra plataforma donde más o menos tenemos, en el portal de noticias, tenemos cerca de 3.500 lectores y lectoras mensuales. Desde más que nada de la zona centro norte, centro sur, hasta el sur del país. Esto en el sitio Empoderadas Medios. En sitio Empoderadas Medios, exactamente. Que es tal cual, aprovechamos para pasarle el dato a nuestros auditores. Es tal cual lo mencionamos. En www.empoderadasmedio.cl, ¿no? Exactamente. Esa es nuestra casa donde encuentran todo, 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 todas las noticias. Pueden acceder, pueden leer, pueden enviarnos sus columnas, contenido, etc. Está disponible para contar las historias, contar lo que están haciendo las organizaciones. Emprendedoras que quieran visibilizar o que quieran hacer llegar su historia también. Nosotros podemos, siempre estamos buscándose con él. Esa es por un lado. Mira, aprovecho de pasarte un dato. Nosotros, de hecho las entrevistamos acá como grupo, recuerdo el año pasado, que existe acá en Osorno un grupo de emprendedoras, que se llama, valga la redundancia, Emprendedoras Osorno. Que nació además al alero del Centro de Desarrollo de Negocios, que es de Cercotec, acá en Osorno. Y les ha ido muy, muy bien, que es un grupo de, cada una tiene su emprendimiento, por cierto, pero ellas decidieron además agruparse y funcionar gremialmente también. Y ha sido un éxito en varios, desde varios puntos de vista. Han asistido a ferias en conjunto, cuando por ejemplo los stands son caros y pagan como gremio un stand para que todas puedan asistir. Así que aprovecho de pasarte el dato de que tenemos acá en la zona también experiencias de este tipo. Y generar esta sinergia, valga la redundancia con el nombre de nuestra radio, generar esta sinergia también es súper importante en regiones. Pues no necesariamente porque estemos a 500 kilómetros de distancia nos vayamos a perder este tipo de iniciativas. Exacto, no súper. Aquí lo apunté y la vamos a contactar porque, como te decía, nosotros, por ejemplo, vemos instancias como el Mostrador Braga o Pobla.cl, que uno los ve más referidos a Santiago. Pero nosotros decimos, oye, desde regiones igual podemos impulsar. De hecho, siempre cuando nos preguntan nos dicen, oye, ustedes son de Santiago, nosotros no, somos de Constitución, somos del Vivo Vivo. Y connotamos estos contenidos a través del portal, que para nosotros es muy importante. Lo mismo en las revistas, o los mismos soportes de los podcasts. O sea, siempre estamos tratando de ir generando, ir buscando mujeres que sean fuentes, que sean de regiones. Ese es nuestro foco. Y de hecho también nos ha servido porque de repente nos dicen, miren, en el portal o en tal lugar apareció tal mujer, oye, ¿me podrías dar el dato? Y se lo compartimos a otros colegas. Entonces, también así como tú hablabas, se genera una sinergia positiva en esa área. Y eso es un poco lo que nosotros buscamos a través del sitio de nuestro portal. Paula, ¿y cómo nace esto? ¿Cómo tú llegas a crear esta fundación? Porque es una, no sé cómo llamarla, fundación, ONG... Una organización, porque todavía estamos dando el camino para hacer fundación. Ya, es como una ONG hoy día, en estricto rigor. Sí, una cosa así. Que es un término bien amplio, el término ONG tú sabes que es súper amplio. Bueno, nosotros primero, como bien decíamos, nacemos como organización, ¿cierto? Tenemos estas dos divisiones, que es la patita como plataforma de comunicación y la otra que es la de talleres, información y educación a través de las distintas instituciones. Pero esto nace porque, como tú bien señalabas, al principio yo soy periodista y nace en un contexto cuando el año 2017 o 2018 empezamos a revisar, empezamos a ver que estaban ocurriendo distintas demandas, distintos movimientos. Y justo se daba con que a mí siempre el tema de género me había interesado. Yo estaba siempre desde la tesis, desde toda la especialización que yo había tenido y sobre todo en el área de empresa. Porque tú como bien sabes, yo no veo por el periodismo de medios, sino que no veo como mal corporal. De hecho, el último recuerdo que yo tenía tuyo en redes sociales era haberte visto en alguna forestal, por ahí. Claro, por ahí estuve. Entonces producto de eso también y la situación de lo mismo que viví en esa empresa, que fue el tema del móvil maternal y el acoso. Yo dije, bueno, tengo que hacer algo, pero justamente estaba embarazada, tenía mi hijo, después nació mi hijo. Y finalmente dije, bueno, ¿cómo puedo desde lo que yo sé mejor y lo que a mí me gusta, que es escribir, comunicar, ¿cómo puedo aportar a eso? Y ahí se me ocurrió justo una conversación con una amiga, que es una de las conversaciones con los amigos donde más se nutren las cosas. Hacer un programa. Pero yo dije, bueno, los recursos para llegar a un canal de televisión son amplios, no los tengo. Entra gestión comercial y quiero hacer algo luego ya. Entonces fue ahí en conjunto con apoyo de varias personas, familia, amigos, amigas, hicimos el formato, lo hicimos a través del formato de Facebook Live. Ya. Ese fue el formato y eso fue antes de que fuera la pandemia. Después llegamos a tener 5.000 reproducciones de cuatro temporadas y entre medio vino el estallido social que en Concepción fue terrible. Y creo que todos saben cómo Santiago Concepción era, pero él acabó así. Y justo donde nosotros grabamos era frente a la plaza. Ya, perfecto. Y en paralelo después a este tema dijimos, vamos a sacar una revista que sacamos con recursos propios. Justo me acuerdo que a mí me despidieron de dónde estaba y dije, oye, ya tenemos el web show, pero porque así descubrimos que se llama el formato, el formato web show. Y hagamos otra cosa. Y dijimos, ah, ya hagamos este tema de la revista. Pero en la revista me acuerdo que dijimos, pero ¿dónde sacamos las lucas? Y dije, ya sabes qué, con el finiquito démosle nada. Y sacamos la primera revista impresa. O sea, partió esto, déjame ir entendiendo, partió como un medio de comunicación. Exacto. O con la idea tuya de hacer un medio de comunicación. Exacto. Primero era como un web show, el contenido era como para pasarla bien, porque en realidad era como una especie de catarsis. Como un rol social. Claro. Que los medios de comunicación tienen este rol social. Y catarsis, todo esto parte, para ver si entendí bien el mensaje, a raíz de que tú tuviste una experiencia negativa, precisamente, con tu pre y post natal en la empresa en la que estabas. Exactamente. Bueno, sí, con el segundo y con el tercer pre y post natal. Ya. Entonces, lo que se conoce actualmente como muy maternal. O sea, le puede poner nombre también, producto de esto, poner nombre a esa experiencia. Mira. Poner nombre a lo que estaba pasando. Ya. Que es básicamente acoso laboral para la mujer que está embarazada. Para las mamás. Ya. Exactamente. Para las mamás de manera previa y durante el periodo. Claro. Entonces, y bueno, también por lo que estaba ocurriendo, dije yo, pero si hay muchas historias de mujeres, muchas historias de liderazgo, etc. Entonces, esa fue como esa primera parte. Como crear este web show, después la revista. Y alcanzamos a sacar dos números y después vino el estallido social y después vino la pandemia. Entonces, pues dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y después dijimos, bueno, tenemos que irnos a lo digital. Y ahí nace el portal de noticias. Perfecto. Que es muy bien poderazmedio.cl. Y también de ahí nacen los podcasts. Pasamos del Facebook, o sea, del web show de Facebook al formato podcast con una radio online. Ya. Y también con una radio en Los Ángeles, que estábamos viendo ahí. Pero empezamos a potenciar fuertemente las redes sociales y fuertemente también los podcasts que hacíamos. Eso fue lo que hicimos, porque alcanzamos a hacer tres o cuatro eventos presenciales, donde Concepción, cuando no se hacía nada, eran 60 personas, 80 y llegamos a 120. Ya. Pero eso fue justo en enero 2020. Perfecto. ¿Cómo tú concebiste esto como un emprendimiento desde el principio? O si no fue desde el principio, ¿en qué momento como que te cae la teja en buen chileno? Y dices, chuta, me estoy transformando en una emprendedora, pero quizás en un área que no es la común, digamos. Porque yo no estoy esperando, yo digo, me refiero a ti, no estabas esperando una retribución a cambio, un sueldo o poder ganar plata con esto. Sí, yo creo que los primeros meses del 2018, cuando Empoderar cumplió el año, ahí yo dije, yo ya sabía que uno ve todo. Pero tú sabes cuándo te van a ir, por lo general no lees las señales. Sí. Entonces dije, se me va a acabar el fuero, me van a echar. Entonces dije, ¿qué quiero? ¿Quiero seguir trabajando 44 horas? ¿Quiero hacer algo que me haga feliz? ¿Qué hago? Y ahí dije, voy a emprender. Entonces fue ya la decisión que tomaba en conjunto con mi marido y todo, pero igual tenía como el plan A y el plan B. El plan A era buscar un trabajo en media jornada, buscar un trabajo que me gustara, pero resulta que justo cuando me despidieron, tenía mi hijo chico, tenía un año y medio. Entonces todas las empresas eran, no, no, sí, súper bien, pero ¿cuántos años tiene tu hijo? ¿Con quién se queda? Las típicas preguntas, consejos. Empieza a haber un... Entonces, claro, ¿estaría dispuesto a trabajar un fin de semana? ¿Tú que trabajar un fin de semana? ¿Con quién ir a comer? Ya. Entonces yo llegué a un momento y dije, no, voy a decidir emprender. Porque ya tenía una consultora y me había ido bien, pero después en el camino la decisimos con mi otra socia, porque estaban ellas en otras áreas, ya estaban previsando y no tenían tiempo. Y yo dije, ya no, me quedo con empoderada. Y ya como a los, ya creo que a los dos años ya la formalizamos, porque esto estaba al alero del otro emprendimiento que yo tenía. Y después dijimos, no, esto se tiene que formalizar. Deben formalizar y se tienen que generar los recursos. Y en eso, y en eso empezamos a, a ver, pues justo vino la pandemia, entonces, cada vez que queríamos hacer algo, venía algo, venía algo, venía algo. Pero al final, igual tomamos la opción de, de seguir. Y finalmente, bueno, de las fundadoras que quedaban, quedo yo finalmente, y también trabaja conmigo, eh, forma parte del equipo Paloma Castillo, que es director de contenidos que ya está en Temuco. Ya. Que también ahí fue otro tema también importante. El cómo poder sumar, eh, al trabajo que estábamos haciendo, eh, crecer y sumar a una persona. Y que fuera también, eh, a través de manera online. Oye, y, eh, el resto, bueno, comienzas a darte cuenta, de alguna manera, que, eh, la virtualidad, además de, ya nosotros sabemos, nos permite esto, el, el, el hecho de, de, de podernos juntar virtualmente. Y de ahí comienza, se te abre todo una, se te abre el abanico de posibilidades también, porque no necesitas estar tú físicamente en Puerto Mónaca, en Osorno, en Santiago, para, para, para realizar charlas, cursos, capacitaciones. Se abre, hay un, un panorama nuevo, ¿no es cierto? Nuevo y una oportunidad. Exacto, porque el tema de género igual es transversal. Nosotros, eh, pudimos, por ejemplo, como te decía, como te decía, como se te han emprendedoras de la zona centro-sur, eh, hemos podido conectarnos, por ejemplo, con otras mujeres, que, si nuestro foco es ser un medio de comunicación, o sea, uno de nuestros focos es ser un medio de comunicación para las mujeres de regiones, o sea, este, el panorama de la actualidad es excelente. Ya. Y sobre todo el tema del, 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 yo siento que hemos ido de primera, de primera, de primera, de primera, en los inicios, de primera manera, haciendo un poco, eh, intuitivamente el proceso de emprendimiento, pero también ahí es, porque justamente en el área que yo trabajaba antes, en este espacio, justo me tocaba, justo me tocaba difundir temas de emprendimiento. Claro. Me tocaba conocer, que la verdad que yo decía, hombre, al principio, oye, hacer un canvas, hacer un, no sé, foda, típico que uno, yo lo que más conoce era el foda, pero por ejemplo, el design thinking, eh, metodologías ágiles de innovación, la verdad es que no conocía mucho. Claro. O el mapa de empatía, que te lo enseñan. Claro. Entonces, eh, me tocó conocer ese proceso, justamente, o el, o el link, más, que, que también es parte de hacer como estos lienzos, que para poder el tema de emprendimiento, entonces yo creo que, de cierta manera, eso me permitió conocer, más, conocer y ir aplicándola. Y lo otro también, eh, que el tema de la planificación estratégica, que uno lo tenía un poco, porque, por venir del mundo de empresas. Exacto. Pero yo creo que ahí, ahí me ahorré ese tiempo de formación, porque muchas veces los emprendedores decimos, oye, ¿sabes qué? No tengo tiempo para hacer un canvas, no tengo tiempo para hacer un mapa de empatía, pero sin duda te ahorras mucho trabajo, porque uno está preocupado del tema de la venta, del tema que me ha contenido. Exacto, qué buen punto que tocas ahí. Sí, porque, de hecho, a muchos emprendedores les pasa, a mí también me pasó, eh, cuando tuve alguna vez un emprendimiento, que nos dedicamos, nos vamos derecho al grano, o sea, a vender, 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 y dejamos todo lo que es, además que es crítico, que es el proceso de planificación estratégica de mi negocio, que no es otra cosa que sentarse en la mesa y empezar a pasar al papel mi idea. ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Modelos? Bueno, y ahí ya entramos en un terreno, un hilado mucho más fino que es el del design thinking también, de buscar alternativas, y todo el mapa de empatía también para ver la relación tanto al interior como hacia afuera de la empresa, ¿no es cierto? Y te iba a preguntar, y tiene mucha relación con lo que te quería preguntar, lo que me estás comentando, que era, ¿qué aspectos tiene haber emprendido, en este caso, en una organización sin fines de lucro, como la que hiciste tú, con respecto a aquel emprendedor que crea una pyme, una pyme común y corriente, entre comillas, como la conocemos nosotros? ¿Son los mismos pasos que hay que dar? ¿Es distinto? Sí, bueno, nosotros somos, en un principio partimos como sin fines de lucro, pues ahora que nos formalizamos, somos, el giro es que somos una organización con fines de lucro. Ya, bueno, o sea, tienen que cobrar por los cursos, supongo, claro. Exacto, exacto, sí, pero por ejemplo, ahí la vía es cómo tú, cómo tú logras generar, porque nuestro emprendimiento es un emprendimiento social, un emprendimiento de innovación social, porque lo que busca generar son impactos y cambios, pero yo creo que sí, los pasos son los mismos, y en esa vía yo creo que sí es muy importante conocer a quién tú le vas a hablar, conocer a las audiencias. Claro. Nosotros hemos tenido que hacer, yo creo que uno de los temas que hemos visto bien y que sí hemos desarrollado es conocer la audiencia, saber quién nos escucha, en qué horario nos ven más, en qué redes nos ven. Claro. Por ejemplo, nosotros sabemos que las mujeres entrevistadas, las que vamos a llamar, por ejemplo, si tú te fijas, no importa, nosotros no hacemos noticias de contingencia. ¿Por qué? Porque el tipo de periodismo que nosotros hacemos es un periodismo más interpretativo, más humano. Exacto, claro. Que va mucho en la línea que, por ejemplo, del tipo de periodismo que a mí me gusta. Claro. Es como el periodismo de saber, interpretar, de contar la historia. Claro. Y eso te demora un proceso, es un proceso más largo. Entonces, por lo mismo, nosotros sabemos que nuestras entrevistas tienen un horario que lo podemos llamar, que es por lo general, más tarde, lo que significa adaptarnos, que nuestras lectoras, cuáles son los horarios en que más nos leen, en que más nos comentan. Por ejemplo, el domingo a las 12 uno podría decir, oye, pero quién va a ver algo, pero el domingo en la mañana, increíble, si subimos un rilo o algo, así que sea como educativo, se dispara el tiro de Instagram. Oye, pero es, mira, es calcado lo que te iba a decir. Cuando tú me dices, necesito conocer mi audiencia, necesito saber quién va a leer lo que estoy escribiendo, quién va a ver el reel que estoy haciendo en Instagram. Es lo mismo que tiene que hacer, o que debería hacer un emprendedor, antes de partir con su empresa, quién va a comprar mi producto, a quién le quiero ofrecer mi producto. Yo necesito conocer mi cliente, que es un proceso fundamental. ¿Ves cómo podemos ir, de alguna manera, los moldes, el molde estructural, de alguna manera, del emprendedor, va calzando, ¿no es cierto?, con los mismos pasos, en este caso, que hay que dar al momento de emprender. Van cambiando, probablemente, las figuras, los protagonistas, nomás, ¿no? Exacto. Y ahí también, por ejemplo, uno puede decir, mira, por ejemplo, te dicen, oye, ¿pero por qué no, por ejemplo, tú haces pan súper bien? Haz un pan, un antiquito, pero uno dice, pero ya, ¿y cuántas personas hacen lo mismo que yo? ¿Cuántas personas, o cuál sería el factor diferenciador? A lo mejor, el tema va, no sé, en temporada de clases, supongamos, por hacer temas saludables, por ir revisando como las tendencias. Yo creo que eso va mucho, ir revisando cuál es mi factor diferenciador, cuál es, a quién le voy a vender, cómo dices tú, cuánto quiero vender, proyectarse en el tiempo, y tener muy claro cuál va a ser la inversión. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, claro, cuál es la inversión, no sé, nuestra, cuáles son los proyectos que están, que se pueden postular. Muchas veces me acuerdo de una oportunidad, yo dije, no, no, creo que me voy a postular, por ejemplo, para comprar un computador, porque ya cuando empezamos por el tema pandémico, justamente mi computador empezó a morir, y necesitaba un buen computador para transmitir, por ejemplo, para escribir. Y postulé, por ejemplo, mirando, mirando, postulé un fondo del fomento productivo de la municipalidad acá. Ya. Y obtuve el computador. Entonces, son cosas que tú vas viendo, o los premios, o los premios, los proyectos, ir siguiendo a las personas, y preguntar, 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 y creo que eso es súper importante. Ya. O sea, saber quién es tu público, pero también preguntar, saber cuáles son las opciones, porque siempre hay opciones, y siempre te vas a conectar con otras, o con otros. Claro. Paulita, pucha, me quedan dos minutos, siempre digo lo mismo en este programa, que es solamente media hora, y se me hace cortísimo, y uno quisiera empezar a profundizar en los temas, pero me queda una pregunta, una pregunta, afirmación. Y es que, ¿no te equivocaste, vos, cierto? Le diste en el clavo, mirando hoy día hacia atrás, los últimos cuatro años, ha sido un acierto lo que has hecho, ¿no? Sí, sí, yo creo que ha sido un acierto, ahora todavía el desafío es hacerlo rentable. Ya. Porque también ahí hay mucho, en lo que estamos haciendo de empoderar hay mucha autogestión, nosotros tenemos, yo tengo, como te decía, otra consultora, que es esa consultora de que, es cierto, apoya y aporta económicamente empoderar. Ya. Pero ahora nuestro desafío es hacerlo rentable, pero nosotros sabemos que, o sea, como te decía yo, empezó hace cuatro años, pero estuvo bajo el alero de otra consultora, yo tenía en conjunto con otras dos colegas, las dos socias, y hace dos años empezamos, nos independizamos así, para ser empoderadas, y yo creo que igual todos sabemos los procesos del valle de la muerte, la pandemia, etcétera, ahora nos tocó un periodo difícil en 2023, pero sabemos que queremos seguir adelante, y lo hemos hecho, o sea, nos ha costado, pero sí, yo creo que no me equivoqué en el camino, y sí es algo que me hace feliz. Qué bueno. Porque además puedo cumplir, no solo un tema de comunicación, sino que también un rol social. Y un rol que no es menor, que es el rol familiar, tú sea, puedes en definitiva también desempeñar este trabajo desde tu casa, lo que no deja de ser, es gran cosa cuando tienes... Exacto, porque la conciliación trabajo-familia igual es importante, es verdad que uno trabaja más que bajo un sueldo, pero yo creo que, y eso es otro tema, el tema de la planificación, y sobre todo el tema del autocuidado en el emprendimiento, eso es un tema que muchas veces no se toca. El tema del autocuidado, de ir cortando los tiempos, de saber cobrar también, de saber generar los productos. Exacto. ¿La recepción del público ha sido buena? Sí, sí, de hecho, en el 2019, un mes antes del sello social, hemos sido el único medio premiado a nivel nacional, y a nivel regional, como un medio que, por la Fundación Hay Mujeres, como un medio que está aportando a la guía de género a nivel nacional, para desigualizar a las mujeres en los distintos espacios. Mira qué importante. Paula, todas mis felicitaciones, y las de Carlos Cristian también, que está aquí en los controles, nuestro amigo ahí en las botoneras, y el éxito, pues todo el éxito del mundo, ya nos tocará darnos un abrazo como la gente, a la distancia. Sí, pues, exacto. O sea, no a la distancia, sino que en vivo. Muchas gracias a ti, por la invitación. Sí, pues, sí, nosotros esperamos poder llegar a Osorno, ese es nuestro desafío el próximo año. Empezar a extenderse, claro. Poder empezar a hacer la presencialidad. Sí, bueno, aquí, bueno, el día que ocurra aquello, las puertas y los micrófonos de Radio Sinergia estarán abiertos para ustedes, sin ninguna duda. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos están escuchando también. Gracias. De quien está ahí detrás del backstage. Ahí está, Carlito, saludando. Ya, Paula, un millón de gracias por tu tiempo. Todo el éxito, reitero, del mundo para Empoderadas Chile, la funda la organización, y Empoderadas Medio, el medio de comunicación de este emprendimiento de Paula Cifuentes, de Concepción. Aprovecho de pasar el dato. Que estén bien, Paula. Chau, chau. Gracias, chau. Chau. Bueno, queridos amigos, lo mencionaba, pues, se nos hace cortísimo este programa, lamentablemente. Será entonces hasta el próximo martes, con una nueva experiencia de emprendimiento aquí, en la Ruta de los Emprendedores, por Radio Sinergia. Que estén súper. Chau, chau. Hemos finalizado nuestro programa de hoy. Conocimos una experiencia más de emprendimientos. Los esperamos en nuestro próximo programa de En la Ruta de los Emprendedores.